como que se... no, listo, esto me espera otra cosa, gracias hoy vamos a reaccionar a una cantante que ha revolucionado las redes sociales en los últimos meses la voz de Putri Arianna, una chica de indonesia que se hizo conocida en America Got Talent que dice de la siguiente manera ah, toca el piano también que dulce voz, ya tenemos un comienzo icónico, ideal para cualquier canción fíjate que está tocando el piano, la voz dulce y la buena colocación que tiene de sus manos para tocar el piano hacen todo el trabajo necesario para que nos encante toca hermosamente bien el piano, tiene mucha delicadeza, mucha interpretación y fíjate que está tocando acordes muy tranquilos, no está haciendo nada muy alocado sin embargo uno puede tocar cosas sencillas técnicamente pero sin pasión y sin embargo ella en cada nota se siente que pone todo el corazón y tiene una voz tremendamente delicada, hermoso fíjate la voz aireada que tiene, cómo se siente todo, te recomiendo como siempre que utilices auriculares para poder disfrutar y apreciar mucho más lo que estamos escuchando y además fíjate que está en un registro muy tranquilo, está por acá en medio todavía no hizo nada alocado como estamos acostumbrados a escuchar en este canal pero vamos a ver con qué nos encontramos escuchaste ese pequeño vibrato en el do sostenido que lo hizo súper delicado, ahí vibrando muy tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente, muy dedicada, muy delicada quiero a ver si tira alguna nota alta o muy grave y que despegue porque hasta ahora está todo muy apaciguado mirá que bien interpretado que está que cuando dice que se le quiebra el corazón su voz se quiebra suavemente también, es muy delicado, muy detallado eso, mirá como que se... es tremendo porque además quiebra la forma de cantar, es como que hace un quiebre en toda la interpretación de la canción en el piano que hace un pequeño parate y en su voz hace un pasaje de voz ahí al agudo que queda tremendamente bien estamos en C mayor aunque en ese pasaje si lo hizo con falsete y le quedó hermoso, divino y fíjate que cuando va a los graves tiene como mucho peso si conoces alguna otra canción interpretada por ella, por favor dejala escrita debajo en los comentarios porque ya tengo ganas de hacer otro video sin que haya salido este bueno, cuando lo estés viendo vos ya va a haber salido, ¿no? pero digo, por ahora lo estoy haciendo y fíjate cómo cambia los labios para entonar cómo llega hasta acá un C4 que es el que hizo el pasaje antes y vamos a ver si llega más alto pero está en el registro medio, medio agudo y sin embargo la calidad interpretativa que tiene es tremenda y tiene una muy buena dicción también, un inglés muy refinado no, listo, esto... me tendrían que haber avisado que esto ocurría la verdad que me esperaba otra cosa, gracias ¿What? tremendo el pasaje que hizo llegó hasta un C5 en ese grito final y fíjate cómo cae hacia el final eso es un dote interpretativo tremendo está muy bien colocado todo y cómo fue increyendo es decir, cómo fue acrecentando el volumen de a poco con las notas que iban y venían hasta clavar en este C5 súper alto y muy detallado pulcro, te recomiendo que lo utilices con auriculares no le pongas el volumen muy alto porque al ser tan agudo puede ser un poco fuerte pero está hermosamente cantado fíjate cómo fue a los graves y otra vez la parte de Break My Heart quiebra el sentido que había creado hasta ese momento y baja todo tremendamente bien tiene unos muy buenos graves muy delicados también no llegó muy abajo pero es en su parte grave de su registro personal y le queda muy bien también la verdad que pensé que había mucha prensa detrás de todo esto que había mucho marketing pero veo que tiene todo el sentido del mundo que se haya viralizado con la voz maravillosa que tiene la apertura vocal tremenda que tiene para alcanzar todas esas notas está cantando hermosamente bien y está acompañándose con el piano no olvidemos eso porque no es un detalle menor no es fácil hacer todo esto a la vez y que salga tan perfecto sobre todo en una interpretación en vivo con los nervios que eso debe conllevar ahora llegó hasta el Fa sostenido 5 y fíjate cómo se le movieron los labios cómo abrió y cerró la boca y cómo fue creciendo también de a poco en intensidad para alcanzar esta nota más aguda de alguna forma está preparando el clímax de la canción y llega hasta ese punto súper álgido para conmovernos tremendamente y fíjate que ahora volvió al sí del medio y muy delicadamente trastocando su voz para endulzarla completamente y uno cuando la escucha cantar ahí en esa última nota súper suave no se espera que clave un grito súper álgido hasta acá y que logre conmovernos de la misma manera hasta acá el video del día de hoy me ha gustado muchísimo escuchar a Putri Ariana tiene unos agudos hermosos y súper delicados y además fíjate cómo juega cómo rubatea cómo roba el tiempo de la melodía de un lado hacia el otro para darle muchísima más interpretación tiene unos agudos súper claros súper pulcros al igual que los graves o los medios a los que llega y está cantando en una tonalidad que es complejo y poco habitual escuchar pero sin embargo ella puede resolverlo tremendamente bien y además toca el piano también interpretando muy bien no toca por tocar acompañándose sino que hace de todo el conjunto de su presentación un gran producto para ser escuchado en piano y en voz si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción interpretada por Putri Ariana por favor déjalo escrito debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video recordá que podés suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas también podés hacerte miembro del canal para que podamos escuchar las canciones que vos quieras sin ningún tipo de corte alguno y por lo pronto te veo en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos chau